La pandemia de coronavirus avanza drásticamente. Prueba de ello es que la cifra mundial de contagiados es de 10.199.798 y casi 503.000 fallecidos. El país más afectado por la crisis sanitaria es Estados Unidos, con 2 millones y medio de contagios y casi 126.000 decesos, seguido de Brasil con más de un millón de casos confirmados y más de 58.000 muertos, además de Rusia en donde se registran 641.000 infectados y más de 9.000 difuntos. Ante este panorama, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró que aunque varias naciones han progresado en su lucha contra el COVID-19, la pandemia se está acelerando drásticamente, a lo que añadió que contrario a lo que muchos creen, la crisis sanitaria está lejos de terminarse, por lo que es vital redoblar esfuerzos para buscar una vacuna, así como promover la unidad y solidaridad entre las naciones. Por su parte, Michael Ryan, director ejecutivo para emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, informó que hasta el momento se tiene registro de más de 133 vacunas candidatas contra el coronavirus en todo el mundo. Sin embargo, aún se encuentran en ensayos clínicos. Mientras que Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, afirmó que cuando se ha desarrollado una vacuna efectiva contra el COVID-19, si el 30% de los estadounidenses se niega a vacunarse, es poco probable que se desarrolle la inmunidad de rebaño. Además de señalar que duda que el nivel de efectividad de la vacuna contra el coronavirus alcanza el 97 o 98%, como ocurre con la vacuna del sarampión. Para Canal 6, Yanely García.